Plan de contingencia del gobierno que incluyó funcionarios de la FACH logró concretar el 70% de los vuelos programados a pesar del paro de la DGAC. Los trabajadores aseguran que el 80% de los funcionarios se sumaron a la movilización. Proteja su piel de los rayos ultravioleta. En esta época del año el agujero en la capa de ozono está sobre la Antártica, Punta Arenas e incluso Puerto Montt, con altos niveles de radiación. Preocupante en Chile el consumo de alcohol es de 9 litros por persona en un año, 3 litros más que el promedio mundial. Esto y más hoy en Portavoz Noticias. Con el auspicio de campaña alto a los incendios forestales. Vas a elegir ser carabinero, vas a elegir Chile. Infórmate en admisióncarabineros.cl. Y Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Presentamos. Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Portavoz Noticias. Los trabajadores de la DGAC afirman que el 80% de sus funcionarios se han sumado al paro de 48 horas. Pero el gobierno afirma que a pesar de las dificultades, el 70% de los vuelos lograron concretarse gracias al plan de contingencia que sumó a funcionarios de la Fuerza Aérea. En Concepción, 150 trabajadores se adhirieron al paro y cientos de pasajeros tuvieron que reprogramar sus vuelos. A diferencia de la paralización anterior del 15 de septiembre, esta jornada se vivió con tranquilidad e incluso algunos aviones pudieron despegar gracias al trabajo de los funcionarios de la FACH. TVU, Universidad de Concepción, con el informe. No era novedad, ni mucho menos improvisado. En el año pasado, funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil cumplieron su palabra y comenzaron este jueves con la primera jornada de movilizaciones. En el vivo vivo, 150 trabajadores adhirieron a la manifestación. Exigen una previsión digna. Todos nuestros trabajadores de la Dirección de Aeronáutica paralizaron con tarde la 00. Y vamos a continuar, no sé hasta cuándo. Tenemos la paralización en un principio por 48 horas. Consecuencias y que se hicieron notar durante el día en el aeródromo Carriel Sur. Pasajeros que perdieron sus vuelos y que debieron recalendarizar o incluso buscar otras alternativas. ¿Tenías vuelo a qué hora? A las 9 de la mañana. ¿A dónde te ibas? A Santiago. ¿Y a Santiago y luego tenías escala? Tenía escala para irme y quique. Cambié los pasajes para otro día, porque eso también se podía hacer. De soluciones ni hablar. Eso, hasta que los funcionarios de la FACH llegaron hasta Carriel Sur para liderar la gestión y así poder concretar algunos vuelos. Pero afortunadamente el vuelo que yo vi yo está confirmado, o sea, hasta el momento no lo han cancelado. Y así que estoy en este momento con suerte, porque podría viajar sin problema. Seikini y el despelle iniciaba. Una jornada más bien tranquila, sin embargo la paralización continúa y solo habrán turnos éticos. Los turnos éticos se van a activar en caso que tengamos una evacuación aeromédica, en caso que tengamos un incendio forestal y que tengamos un desastre natural. Cabe destacar que los vuelos permitidos fueron realizados bajo la responsabilidad de cada empresa. Los apoderados del Liceo Salesiano de Linares están indignados. El establecimiento particular subvencionado tomó la decisión de despedir a 10 profesores y culpa a la ley de inclusión por no contar con los recursos suficientes para mantener la planta docente. Los apoderados protestaron fuera del colegio y afirmaron que el argumento es insólito. La nota es de Rodolfo Cabello, de TV5, de Linares. Se menciona la ley de inclusión, letra chica, digamos, de la ley de inclusión. El despido de 10 profesores del Liceo Salesiano de Linares con protesta de apoderados por la decisión del establecimiento generó repercusiones por las causales que la motivaron. La CUT denunció a la administración del recinto particular subvencionado por el argumento sugrimido, la ley de inclusión y el término del financiamiento compartido. Argumenta que en lo sucesivo con la nueva ley de gobierno no van a tener los medios para pagar nuestros sueldos. Se aplica el artículo de necesidades de la empresa y se fundamenta en que el colegio se incorpora a la ley de inclusión en el año 2018 y eso generaría, eso está en el párrafo de las cartas de despido. El Ministerio de Educación anunció acoger la protesta de los profesores y aclaró que argumentar la ley de inclusión como causa de despido no corresponde. Eso es realmente falso y atribuir eso no corresponde, toda vez que el colegio salesiano no ha ingresado a la gratuidad. El colegio salesiano en el 2016 va a tener los mismos recursos reajustados como corresponde a los que ha tenido el 2015. Deber algún efecto positivo va a ser cuando el colegio salesiano ingrese a la reforma. Consultado por este medio, en el liceo salesiano descartaron emitir declaraciones públicas indicando que el tema lo comunicaron a los afectados, es decir, a los docentes. Bomberos de Antofagasta están bajo la lupa. La denuncia de la diputada Marcela Hernando derivó en una investigación de la Contraloría por la compra de siete carros de bomberos en octubre del año pasado. Los vehículos costaron casi 2.000 millones de pesos y hoy tienen graves problemas mecánicos y falta de equipamiento. La intendencia explica que solo aprobó el proyecto pero que fue bomberos quien decidió qué carros comprar y dónde. La nota es de Antofagasta Televisión. Cierto, al final la escala llegó un poco más baja. Esta escala no haya sido lo mejor para la ciudad. ¿Qué cosas faltaron? Una ducha de descontaminación, el carro de materias peligrosas, esta compañía, cascos y pantalones de rescate. En el carro de quinta compañía, un arnés en el carro de segunda compañía. Hay carros que no cumplían con las dimensiones. Son parte de las fallas mecánicas y estructurales que presentarían algunos de los siete carros de bomberos para Antofagasta, recepcionados en 2014 pero cuyo proyecto se habría gestado en 2012. Recordemos que tras un oficio presentado por la diputada Hernando, la Contraloría General de la República inició una investigación respecto a cómo se llevó adelante esta iniciativa que comprendió recursos públicos cercanos a los 2.000 millones de pesos. El problema mayor se da porque llegaron malos y no han podido ser puestos en funcionamiento. Han tenido problemas de cardán, hay algunos de ellos en pana, están en el mecánico. O sea, no solo es el tema de que no obedecían a las expectativas de los bomberos, sino que aquí hay un problema serio de haber recibido un material sin confirmarlo. Y lo concreto es que para la ciudadanía de la región... En la primera revisión previa a la entrega ya se detectaron situaciones, sobre todo de falta de equipo. ¿Ustedes se lo comunicaban en ese minuto a la autoridad o a la empresa? Sí, bueno, sí estaba la autoridad, el administrador del contrato, el gobierno regional estaba ahí, estaban los representantes de la empresa. Y si bien el proyecto se gestó durante el tiempo del ENES entonces, el ex intendente Pablo Tolosa y los carros se recepcionaron con Valentín Volta, también se debe tener en cuenta que durante los últimos meses del gobierno del presidente Sebastián Piñera, quien ocupó el cargo de la máxima autoridad regional, fue Gualdo Mora. El ex intendente asegura que nunca recibió observaciones ni inquietudes respecto a este proyecto. Lo que ahí hay que hacer, en mi opinión, es presentar las demandas que correspondan, si es demanda o querella, dependiendo si hay delitos o no, contra la empresa que vendió por la mala mantención previa, certificación por gente especializada y técnica. El problema ahí es quién decidió la compra y a quién comprarle. La intendencia no puede decidir a quién comprarle. La intendencia aprueba los proyectos o los rechaza los proyectos dependiendo si hay plata o no hay plata. Se supone que los bomberos saben quiénes son las máquinas que tienen que comprar. Proyecto que recordemos fue adjudicado a la empresa PESCO, la cual hasta ahora y pese a los intentos, se declinó a entregar declaración pública sobre el tema. No obstante, precisaron que durante la próxima semana habría novedades. Tema que hoy debiera resolver por un lado, la Contraloría General de la República mediante una investigación y por otro el sumario administrativo que ya instruyó el Intendente Valentín Volta. La presidenta Michelle Bachelet envió al Congreso el proyecto de ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. De aprobarse, este nuevo ministerio contaría con dos subsecretarías, una de las Artes y otra del Patrimonio Cultural, además de secretarías presentes en las 15 regiones del país y un Consejo Nacional. La iniciativa enviada al Parlamento propone que el nuevo ministerio tenga sede en Valparaíso. Si los diputados y senadores aprueban este proyecto, podría transformarse en ley a comienzos del 2017. Con esta información nos vamos a la pausa y ya regresamos a Portavos Noticias. Digamos alto a los incendios forestales. No hagas fuego en lugares no habilitados. En el verano, evita las quemas controladas. Mantén alrededor de tu casa limpios de ramas y pasto seco. Frente a una amenaza de incendio, avise inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos, alto a los incendios forestales. Infórmate más en www.altoincendios.cl Todos por Chile. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Si realmente tienes vocación, hoy vas a saber. Vas a saber que el esfuerzo no es suficiente. Vas a sentir. Vas a dudar. Vas a llorar. Pero siempre vas a querer estar. Vas a ser soberanía. Vas a ser resistido. Y muchas veces vas a ser incomprendido. Vas a crecer. Vas a avanzar. Este vas a ser tú. Vas a elegir ser carabinero. Vas a elegir Chile. Somos la voz de millones de personas. Cada día y en cada rincón de Chile. Nos interesa tu historia, tus problemas y tus necesidades. Donde quiera que estés. Vas a elegir Chile. Vas a elegir Chile. Vas a elegir Chile. Vas a elegir Chile. Vas a elegir Chile.